Consumidor, tus derechos están en la ley. Conócelos y hazlos valer. Antes de firmar un contrato, léelo detenidamente. Recuerda que las cláusulas que restrinjan los derechos del consumidor, importen la renuncia de tus derechos, limiten o eliminen la obligación a cargo del proveedor, de acuerdo a la Ley 45 de Protección a los Consumidores, son abusivas y absolutamente nulas. Mensaje del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios IPADECU y de la Unión Nacional de Consumidores, UNCUREPA.